En un evento al cual asistieron medios de comunicación, emprendedores y otros representantes de la comunidad hondureña que radica en España, las autoridades mostraron las nuevas instalaciones del Consulado General, a donde la población podrá abocarse y de esa manera llevar a cabo distintos trámites. Sí, así es, se aperturó en calle Apolonia Morales número 3, un espacio mucho más grande, más digno, más climatizado, con servicios mucho más optimizados, para que ese tiempo de espera, que antes era todo un día, ahora son en cuestión de minutos. Creo que es bastante importante reconocer que hemos tenido un amplio respaldo de nuestra comunidad hondureña, que reside específicamente en Madrid, porque era una necesidad que se venía haciendo durante muchísimos años y que ahora es una realidad, Quique. Algunos de los invitados que llegaron a conocer el nuevo espacio físico con el que contarán los hondureños en Madrid, manifestaron lo siguiente. Lo recibimos con mucho orgullo porque toda la comunidad necesitaba un espacio físico donde pudieran venir las personas y estar cómodos. Estas instalaciones modernas y limpias se las merecía el pueblo hondureño. Muy contenta poder ver que ya es un nuevo consulado, en un nuevo local, donde ahora pues ya las personas podremos estar en un buen ambiente, y un ambiente pues ya más bonito para poder recibir la atención que merecemos. Es importante estas nuevas instalaciones, Quique, porque tomemos en cuenta que la comunidad hondureña día a día va creciendo, tanto aquí en Madrid como en otras ciudades. Y aparte, las instalaciones anteriores ya se hacían, creo yo, muy pequeñas para toda la afluencia de personas que llegan a diario a realizar sus trámites en el consulado hondureño. Y realmente merece muchísimo la pena. Quiero felicitar pues al actual consul y a todas las autoridades que han hecho posible este bonito cambio, porque realmente la comunidad hondureña creo que merece pues un espacio tranquilo, agradable para poder hacer nuestras gestiones. Y sinceramente el sitio acoge muchísimo a nuestro país, con todo lo que podemos observar, el talento hondureño que está reflejado también a través de pinturas, a través de espacios muy bonitos, que merece muchísimo la pena. Y es que estas nuevas instalaciones cuentan con un espacio donde podrá resaltarse el talento, arte o cualquier otra actividad relacionada con dar a conocer lo bueno de nuestro país y también de su gente. Sí, eso lo hablábamos con el señor cónsul Jairo Velázquez, tratar de encontrar que tenemos un espacio ahora más amplio, donde puede también ventilarse parte de ese patrimonio de la cultura que nosotros estamos promoviendo en formatos pequeños. Pequeñas conferencias, presentaciones de libros, pequeñas exposiciones. Creo que lo más importante es también el hecho de que este espacio no solamente sea un espacio para el trámite, sino también para la promoción. Y especialmente que nuestra comunidad pueda reencontrarse con sus signos, con sus símbolos y poder también proyectar el talento que la comunidad hondureña lo está mostrando en cualquier parte de España. El embajador de Honduras en España también asistió al evento y aprovechó para invitar a la población a que visite este lugar y que también lleve a cabo cualquier trámite que estén necesitando. Bueno, invitarles a los hondureños y hondureñas que buscan servicios en la sección consular de Honduras en Madrid a que se acerquen a la nueva sede ubicada en Apolonio Morales, donde hoy estamos contentos de haberlas inaugurado. Si vienen podrán verificar que es una sede más amplia, más digna para los hondureños, para que se sientan en casa con más tecnología y les aseguro que van a recibir una atención digna, más eficiente, más eficaz. Así que acérquense aquí a la nueva sede del consulado de la sección consular de Honduras en Madrid. Además, agregó que se está trabajando para que los hondureños que residen en Girona cuenten con un viceconsulado. Sí, sabemos que en Girona hay posiblemente más de 30 mil hondureños y se dice que muchos son de Talanga. Así que decirles que estamos esperando una respuesta, ojalá positiva, del gobierno de España a la solicitud que se hizo el año pasado y se volvió a reiterar este año. Se han hecho las consultas, nos han dicho, y que nos van a dar una respuesta este septiembre. Esperamos que sea positiva y que de octubre a diciembre se encuentre un local, se aseguren las plazas. Nuestro canciller, el embajador Enrique Reina, nos ha dicho que está buscando tres plazas para que haya estructura presupuestaria y somos optimistas y pensamos que en enero se va a abrir el viceconsulado de Honduras en Girona. Sobre el tema tan importante de que los hondureños puedan homologar las licencias de conducir en territorio español, manifestó lo siguiente. Sobre las licencias, nuestras autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito de Honduras entregaron un requerimiento técnico que tomó más de lo previsto para hacerlo. Pensábamos que se iba a hacer en un mes, tomó cuatro meses, que es una aplicación tecnológica que exigía España. Se entregó a principios de julio, entró el periodo de vacaciones en España y se comprometieron a darnos una respuesta ahora en septiembre. Y en cuanto tengamos una respuesta, la compartiremos a través de los medios de comunicación. Esperamos que sea positiva y si es positiva, podremos suscribir ese convenio en lo que queda de este año. El viceconsul de la sección consular en Valencia también asistió al evento y manifestó lo siguiente. Felices por encontrar un espacio digno donde nuestros nacionales lleguen y se sientan en casa, donde realicen todos sus trámites bajo niveles de respeto, de buen ambiente, de espacio de buena climatización, donde los niños y las niñas que acompañan también estén tranquilos. El evento también contó con la distinguida participación de artistas hondureños y al finalizar hubo un cóctel para todos los invitados. Además, las autoridades informaron que para llevar a cabo este evento, este sueño que ya es una realidad, se ha hecho una inversión que supera los 26.000 euros. Las nuevas, amplias y modernas instalaciones de este consulado general están ubicadas en calle Apolonio Morales, número 3 y ya están a la disposición o al servicio para que la población pueda venir a realizar cualquier trámite. Como siempre digo, dejen sus comentarios, ayuden a compartir nuestro contenido y si Dios permite, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.